Muy buenas noches amables amigos, foristas en general, bendiciones como siempre en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas transmitiendo en vivo y en directo en esta noche de hoy jueves 4 de octubre desde Palmira Valle del Cauca, Colombia. Como lo había prometido voy a hacer hoy un estudio de Biblia de un video análisis que estamos haciendo en compañía del señor José Luis Restrepo, una persona que es miembro activo de la organización de los testigos de Jehová. Ya hemos hecho otros compartir siempre bajo el parámetro del respeto de la educación, hacerlo con altura, sin ningún tipo de agravios a la persona de él, ni a mi persona, ni a la religión de él, ni a la mía. Entonces el tema que había prometido hoy era sobre una de las creencias principales de los testigos de Jehová que es sobre si Jesucristo es el arcángel Miguel. Ok, yo hoy me comuniqué con José Luis, ya veo que José Luis está haciendo también videos en vivo con otro apologista católico que se hace llamar Agustín Dipona y le dije al señor José Luis que si quería que lo hiciéramos en vivo un video live pero dijo que no, que preferiblemente él quería por lo menos en esta ocasión seguir con los video análisis. Entonces voy a empezar yo, después José Luis tendrá la oportunidad de dar su refutación, ambos videos después los vamos a unir y los vamos a subir tanto al foro mío y que es también de todos ustedes que llama debates cristianos católicos versus otros cristianos como también en mi canal en YouTube, un canal que se llama videos apologética católica la cual le digo que también se suscriban. Este primer análisis o este primer estudio lo voy a hacer de una publicación oficial de los testigos de Jehová. Esta publicación que ustedes ven acá se las voy a mostrar, ustedes pueden mirar, esta es una publicación de los testigos de Jehová, aquí mismo dice revista despertad una de las revistas oficiales de los testigos de Jehová que distribuyen ellos del 8 de febrero del año 2002 en la página 16 y esta es la continuación en la página 17 ahí está, lo que pasa es que la tengo completamente marcada porque es un tema que lo he estudiado a profundidad porque de las creencias, aquí dice y dice en la parte de arriba el punto de vista bíblico acá, es muy interesante esto porque vamos a mirar a ver si el punto de vista bíblico nos dice que en realidad Jesucristo es el arcángel Miguel. Hay otros dos también artículos que es por ejemplo este, nuestros lectores quieren saber, es Jesús el arcángel Miguel también de una publicación oficial de la atalaya, aquí dice del 1 de abril del año 2010 en la página 19, también lo mismo nuestros lectores quieren saber y este también de la atalaya del 15 de febrero del año 2004 donde dice la ayuda de Miguel, aquí está también para que ustedes vean son revistas oficiales de los testigos de Jehová, entonces para que quede claro que son publicaciones directas de los testigos de Jehová, solamente en la noche de hoy voy a analizar este texto que es el que más me interesa, el que le había visto inicialmente sobre todo como decía me llama mucho la atención el punto de vista bíblico quien es el arcángel Miguel, entonces lo voy a ir leyendo y lo voy a ir explicando y lo voy a ir comentando de acuerdo al parámetro que utilizan ellos que se hacen llamar estudiantes de la Biblia que me parece muy bonito ese tema, perdón es apelativo inicialmente los testigos de Jehová así se hacían llamar estudiantes de la Biblia entonces voy a utilizar ese mismo parámetro como un simple estudiante de la Biblia desde mi óptica como un teólogo católico mirando a ver lo que nos dice este artículo y analizándolo de la palabra de Dios, también con la Biblia de ellos que aquí la tengo a mi mano que es la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras es la Biblia oficial de los testigos de Jehová aquí está, de pasta negra, la Biblia de los testigos de Jehová que fue publicada en el año de 1987 todavía ellos han sacado una nueva versión que es conocida como la Biblia plateada pero hasta ahora no han hecho la traducción al español entonces voy a utilizar tanto la Biblia de los testigos de Jehová como este artículo que es directamente de sus publicaciones oficiales dice el texto según la Biblia el ámbito espiritual está habitado por millones de criaturas angelicales y nos da la referencia de Daniel 7, 9 y 10 y revelación o apocalipsis sin cosas esto es claro hay millones de ángeles de diferentes jerarquías que viven en el cielo a lo largo de las escrituras se hacen se hacen centenadas de referencias a los ángeles que continuaron leales a Dios el término ángel viene del hebreo malak o del griego ágel, ángelo que quiere decir precisamente servidor de Dios los ángeles buenos porque los ángeles que pecaron se les da el título de demonios o ángeles caídos aquí vamos a hacer referencia de los ángeles buenos así lo está dando a entender este artículo pero sigue diciendo pero solo se menciona por nombre propio a dos de ellos uno es el ángel Gabriel quien transmitió mensajes divinos a tres personajes en el transcurso de unos 600 años Miguel, perdón Gabriel que quiere decir fuerza de Dios los nombres de los ángeles los apelativos tienen un equivalente Gabriel, el mismo que un ángel muy importante también en la Biblia el ángel de la Anunciación a María como lo dice de Gabriel inicialmente en Daniel 9, 20, 22 y en Lucas 1, del 8 al 19 primero también en el libro de Daniel a este profeta del Antiguo Testamento y también lo que fue la visita o el anuncio primero a Zacarías el padre del futuro profeta Juan el Bautista y después también a María en Nazaret y sigue diciendo y otro ángel que se llama Miguel pero el texto va a ser más que todo énfasis a la persona de Miguel de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová quién es el arcángel Miguel porque ellos dicen en su doctrina oficial que el arcángel Miguel no es otro que el propio Jesucristo ahora hay que aclarar también y eso no es propaganda a antitestigos de Jehová ni a los apóstates porque siempre los testigos de Jehová hay mucha gente detractores de ellos yo doy fe que siempre he sido católico aunque soy un teólogo y he estudiado a profundidad la doctrina de los testigos de Jehová y es bien sabido que esta creencia en particular de Jesucristo el arcángel Miguel fue por así decirlo una copia o una añadidura de su fundador Charles T. Russell hacia los años 70 en el siglo XIX cuando vivía en Pittsburgh es bien sabido de que él estuvo en contacto con los adventistas del séptimo día que vinieron unos años unas décadas anteriores con William Miller y N. L. N. G. Y y tanto los adventistas inicialmente como los testigos de Jehová son por así decirlo las dos únicas congregaciones religiosas para llamarlas así para no hablar despectivamente de sectas ambas naciones de Estados Unidos que creen que Jesucristo es el arcángel Miguel con la sola diferencia que los adventistas del séptimo día nunca niegan la divinidad de Jesucristo como si lo hacen los testigos de Jehová por así decirlo los testigos de Jehová en todo el mundo cristiano en todas las denominaciones cristianas como tal la iglesia católica la iglesia ortodoxa que son iglesias históricas apostólicas o las iglesias que nacen en la reforma protestante en el siglo XVI evangélica prebiterianos o anglicanos las que vienen después y las ramificaciones son los únicos que se atreven a decir o afirmar que Jesucristo es el arcángel Miguel y que es un ser inferior al padre o como lo dice aquí también una criatura espiritual entonces sigamos entonces con este estudio dice en el segundo párrafo no cae duda que Miguel es un ángel excepcional primero saben que identifican a Miguel como un ángel o sea que tiene naturaleza angelical creado por Dios anterior a los seres humanos porque sabemos que un ángel perverso fue el que indujo a Eva a pecar en forma de serpiente en el libro de Daniel vemos también que en el libro de Daniel también se menciona a otro ángel muy importante que es Gabriel un ángel que también tiene una posición excepcional porque ellos dan a entender que solamente es 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 Miguel pero si nosotros vamos al evangelio de Lucas en el evangelio de Lucas con la propia biblia de los testigos de Jehová vamos a lo que fue el inicio del evangelio de Lucas cuando se le aparece en el santuario sagrado en el templo al sacerdote Zacarías él mismo se presenta dice que él es uno no temas a parrillas porque tus ruegos han favorable y su esposa se va a quedar en cinta y tendrás un gozo de alegría porque será grande le va a entender ese mensaje de que va a ser el padre del último de los grandes profetas entonces dice en el verso 19 muy importante en Lucas 1 19 también como se define Gabriel dice yo soy Gabriel que estoy de pie cerca no te se ven lo que dice cerca y delante de Dios y fue enviado para hablar contigo declara las buenas nuevas de estas cosas o sea que nos da a entender que también siendo un ángel este de nombre Gabriel es uno de los pocos ángeles que como dice aquí está cerca y delante de Dios o sea no solamente es importante Miguel sino también Gabriel con la misma palabra de Dios como lo veíamos en Lucas 1 19 entonces sigue diciendo por ejemplo hablando de Miguel en el libro de Daniel por ejemplo se le presenta luchando contra perversos demonios en favor del pueblo de Jehová como aparece en Daniel 10 13 y en 12 1 en la carta inspirada de Judas Miguel hace frente a Satanás en una disputa acerca del cuerpo de Moisés como aparece en el verso 9 y en el libro de revelación dice que Miguel combatió contra Satanás y sus demonios y los expulsó del cielo como aparece en el libro de revelación 12 7 9 estas citas bíblicas después las vamos a ir analizando lentamente una por una para mirarle desde las exégencias bíblicas a ver si hay algún tipo de relación estos textos con la persona de Jesucristo y sigue diciendo a ningún otro ángel se le atribuye tanto poder y autoridad sobre los enemigos de Dios aunque es verdad eso porque Miguel como tal es un ángel guerrero no podemos descartar otros ángeles tan importantes como es Viríamos Gabriel es decir son seres angelicales pero tanto el uno como el otro tienen misiones diferentes a eso se refiere la palabra de Dios pero no por eso deja ser tan importante Gabriel que está delante de la presencia de Dios un ángel con unas noticias supremamente importantes en la historia de la salvación sobre todo a María la madre del futuro Mesías y en este caso como Miguel que es un ángel guerrero y sigue diciendo no es de extrañar por tanto que la Biblia lo llame apropiadamente el arcángel pues el prefijo ar significa jefe o príncipe en eso si estamos de acuerdo porque eso quiere decir el término arcángel es un ángel príncipe o es un ángel importante un ángel principal en cuanto a la jerarquía de ángeles que menciona la Biblia solamente en el ámbito bíblico porque no sabemos en el mundo espiritual si hay más seres de esa misma dignidad o ese mismo apelativo porque como decíamos inicialmente hay millones de millones de ángeles la controversia sobre la identidad de Miguel sigue diciendo el texto las religiones de la cristiandad el judaísmo y el islam tienen ideas contradictorias en cuanto a los ángeles sigue diciendo ahora algunas explicaciones son bastante vagas por ejemplo y aquí los editores de la revista de los testigos de Jehová que siguen las líneas o las directrices doctrinales de los dirigentes de los testigos de Jehová que son lo que ellos llaman el cuerpo gobernante o la clase de los ungidos en eso pues no voy a discutir porque también todas las iglesias tenemos nuestros dirigentes en la iglesia católica por ejemplo es el papa y los obispos lo que nosotros llamamos el magisterio eclesiástico en este caso es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová pero si estamos analizando la doctrina que ellos dan y entonces los editores de la revista muy pocas veces uno ve si usted ve la atalaya o ve la despertar muy pocas veces ellos se atreven a dar otros libros de consulta porque por lo general estos libros de consulta apoyan ideas que ellos niegan como decir la divinidad de Jesucristo o la trinidad o la inmortalidad del alma o la existencia del infierno pero aquí por ejemplo dicen ellos que una obra que se llama The Archer Bibli Dictionary que no la tengo había que mirar a ver si realmente pues dice ese diccionario no es muy conocido yo ahorita voy a mostrar otros diccionarios que si son conocidos en el mundo cristiano pero con referente a este diccionario dicen puede que haya un solo ángel superior o una cantidad reducida de arcángel entonces si ven que mismo es especulativo este mismo obra de consulta dice que puede haber solamente un arcángel o a lo menos algunos pocos con esa misma unidad por lo general cuatro o siete según otra obra de consulta que llama The Imperial Bibli Dictionary otra obra de consulta Miguel es el nombre de un ser sobrehumano sobre el que generalmente ha habido dos opiniones opuestas la de que es el Señor Jesucristo el Hijo de Dios y la que es uno de los llamados siete arcángeles bien vamos a ver eso es lo que dice esta esta revista ya citando obras de consulta pero ante eso las opiniones son muy divididas voy a mostrar también de mi biblioteca personal varios libros donde nos dan solamente una referencia o una característica de Miguel este libro que llama la enciclopedia de la biblia aquí está es un libro también una breve enciclopedia bíblica vamos a mirar a ver que nos dice sobre Miguel dice ángel de la guarda mencionado en el libro de Daniel como protector del pueblo elegido frente al poderío de Persia y de Grecia en el nuevo testamento aparece en la carta de Judas que le llaman arcángel así como en el apocalipsis Daniel 10 13 21 12 o la epístola de Judas 1 9 o apocalipsis 12 7 o sea que en esta obra de referencia en esta enciclopedia bíblica solamente se relaciona a Miguel como un ángel de la guarda no más entonces pero hay otras obras de consulta mucho más importantes que yo tengo a mi a ver este es el diccionario diccionario bíblico ilustrado Olman ustedes pueden mirar el grosor es de los mejores diccionarios bíblicos que existen de la casa editorial Olman una de las principales casas editoriales del cristianismo evangélico desde el año de 1786 o sea más de dos siglos este diccionario es muy importante porque este diccionario si lo puedo mostrar yo a mano y dice aquí por ejemplo que acá en la parte de arriba dice asociación de editores evangélicos premio SEPA al mejor diccionario bíblico mire bien que tiene un reconocimiento como el mejor diccionario bíblico ustedes pueden mirar el grosor y vamos a ver este diccionario Olman que si lo puede uno mostrar a diferencia pues de estos de estos diccionarios no sé si de pronto el señor José Luis Restrepo que es una persona que investiga mucho en los textos de Jehová nos puede mostrar en físico estas referencias para comprobar o corroborar que lo que dicen los editores realmente es así yo si lo voy a hacer el primero ya lo vimos de la enciclopedia de la biblia este diccionario Holman aquí en la página 1048 en la página 1048 aquí vamos a mirar a ver lo que nos dice sobre Miguel este diccionario bíblico dice nombre de persona que significa quien es como Dios arcángel que oficiaba como guardián de la nación de Israel lo mismo el mismo paralelismo Daniel 1013 21 y 12 1 Miguel luchó con Gabriel y vemos bien como en este diccionario bíblico ponen en igualdad de condiciones en este libro del antiguo testamento tanto a Miguel como a Gabriel a favor de Israel contra el príncipe ángel patrono satánico de Persia este Miguel angelical aparece en gran parte de la literatura extra bíblica durante el period intertestamentario en Apocalipsis 12 7 Miguel comanda los ejércitos de Dios contra las fuerzas del dragón una guerra celestial Judas 9 hace referencia a una disputa por el cuerpo de Moisés que se llevó a cabo entre el diablo y Miguel según Orígenes que es uno de los padres de la iglesia ya que vivió entre el año 185 y 254 vamos a ver si Orígenes decía o pensaba que Miguel era el mismo Jesús dice Orígenes de Alejandría en referencia a Judas 9 este relato formaba parte de las obras extra bíblicas denominada la Asunción de Moisés o sea uno de los libros apócrifos del judadismo intertestamentario pero dice que el incidente no se menciona en los fragmentos existentes en esta obra o sea lo único que podemos mirar en esta obra de consulta es que Miguel es un ángel importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y así hace referencia este para la Iglesia de Orígenes pero vemos otra vez que no tiene nada que ver Miguel con Jesucristo o sea en este en el diccionario en el diccionario bíblico Holma vemos que no hay ninguna referencia como lo quieren insinuar los testigos de Jehová otra este es el diccionario expositivo el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento Bain uno de los mejores diccionarios en hebreo y griego ustedes pueden mirar también el grosor estas si son obras de consulta importantes en el cristianismo el que estudie sagradas escrituras tiene que tener un diccionario bíblico Holma o tiene que tener también el diccionario expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento Bain que se escribe Binet vamos a ver también a quien le da la razón o a estas obras de consulta que dan los testigos de Jehová de diccionarios que no son reconocidos en el mundo cristiano o los que yo estoy mostrando que si tienen un reconocimiento internacional en este libro Bain vamos a ver también sobre el tema de Arcángel aquí está sobre nos habla sobre el tema de Arcángel aquí vamos a mirar a ver que dice Arcángel aparece en la página 82 dice Arcángel viene de Arcángelos no se halla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Solo en Primera Testamento 4.16 y en Judas 9 donde se usa de Miguel que en Daniel recibe el nombre de uno muy importante uno de los príncipes principales uno de los principales príncipes o sea que según Daniel Miguel es uno de otros Arcángeles con ese mismo rango así no se menciona en la Biblia eso es muy claro en la versión de los 70 la acentuaginta lo llaman el gran ángel es el gran ángel pero sigue teniendo condición angelical muy diferente a Jesucristo porque Jesucristo no es de condición angelical Jesucristo nunca se identificó como el Arcángel Miguel y eso lo vamos a ver más adelante y dan otra vez las mismas referencias bíblicas que son Daniel 10 13 21 Daniel 12 1 y Apocalipsis 12 7 las escrituras no revelan las escrituras no revelan si hay otros seres de este exaltado rango en las huestes celestiales aunque no te se ve lo que dicen los eruditos bíblicos del diccionario van que si tiene un reconocimiento a nivel internacional en el mundo evangélico a diferencia de los editores de tanto de la biblia de los testigos de Jehová que son editores anónimos al igual que los editores de esta revista donde el cual no puede uno mirar ni sus credenciales ni sus estudios superiores en sagradas escrituras en exégesis en teología en hermenéutica en lenguas bíblicas este diccionario bíblico tiene mucha más autoridad a nivel de los eruditos y sigue diciendo las escrituras no revelan si hay otros seres de esta exaltación de este exaltado rango en las huestes celestes aunque la designación uno de los príncipes uno de los principales príncipes ciertamente sugiere que este puede ser el caso o sea es muy probable que al decir que miguel es uno de los príncipes más altos en las huestes celestiales como decíamos en el texto en la revista despertar millones de millones pueden haber otros de ese mismo rango eso es simplemente especulativo no lo podemos afirmar pero tampoco lo podemos negar pero sigue diciendo este diccionario también sugiere que este puede ser el caso como aparece en romanos 838 en efesios 1 21 en colosenses 1 16 donde la palabra traducida principados es arce en griego el prefijo en arcángel en 1 1 3 4 16 el significado parece ser que la voz del señor jesús participará al carácter de un grito angelical o sea en la cita bíblica que más hacen referencia los testigos de jubal en 1 4 16 es que la segunda venida de jesucristo o lo que se llama la parucía en griego va a ser precedida por la voz de un arcángel no quiero dar a entender que jesucristo es un arcángel eso no lo dice el texto ni mucho menos que jesucristo es el arcángel miguel ahora bien este diccionario Bain da también como referencia la concordancia Strong en el 743 la concordancia Strong es esta es una de las principales obras bíblicas aquí está donde es hostivo de todo de la biblia es una de las principales obras cualquier persona que estudie biblia católico evangélico tiene que tener también la concordancia Strong y veamos a ver en el 749 realmente que nos dice sobre el término 743 sobre el término arcángel en griego es arcángelos arcángelos que quiere decir solamente que ángel principal o arcángel o sea que quede claro que arcángel solamente es un ángel principal no es ni mucho menos jesucristo ni se relaciona ni en su naturaleza ni en sus misiones ni en los textos bíblicos hay una clara diferencia entre el uno y el otro entonces eso por un lado de acuerdo a obras de consulta como también los testigos de Jehová lo hicieron en su publicación pero sigue diciendo Miguel es el nombre de un ser sobrehumano sobre el que generalmente no ha habido dos opiniones opuestas ya lo veíamos la de que es el señor jesucristo el hijo de dios vimos en estas cuatro obras de consulta en las cuales ninguna de ellas afirma esto y la que es uno de los llamados 7 arcángelos esto ya es a manera como los testigos de Jehová quieren ir introduciendo al lector de acuerdo a sus creencias pero vemos que en esas dos obras de consulta no tienen el mismo peso en lo que es la dirección bíblica ni en la concordancia en Strong ni en el diccionario expositivo Bain ni en el diccionario Olman y sigue diciendo según la tradición judía estos 7 arcángeles son Gabriel Jeremiel Miguel Rangel Rafael Sariel y Uriel aquí quiero detenerme muy importante porque los editores de esta revista dicen en las tradiciones o en la literatura judía y si nos vamos también a la literatura judía otros libros muy importantes para ellos en el ámbito religioso aparte lo que es los textos veterotestamentarios o el antiguo testamento son los llamados misnas que son comentarios rabínicos después del siglo primero de la era cristiana de rabino sobre los textos del antiguo testamento no hay ni en los mismos ninguna referencia de estos rabinos donde se mencione que Miguel sea el mismo mesías esperado eso no existe tampoco en el talmú otro libro muy importante para el judaísmo escrito entre el siglo entre el año 230 el talmú de Babilonia y el año 500 también o una obra muy importante de la literatura religiosa del judaísmo tampoco hay referencias ni tampoco en los escritos de la comunidad de los judíos exeños en el Kunran en el mar muerto dos siglos antes de Jesucristo hasta un siglo después de Jesucristo o sea en tres obras importantes de literatura religiosa judía el talmú los textos misnas y los y los rollos del mar muerto del Kunran tampoco hay ninguna referencia en que los judíos mencionaran al masías al unido al consagrado al esperado con Miguel porque para los judíos simplemente Miguel es el protector de de del de Israel el protector de la sinagoga y un guerrero eso es solamente pero no hay relación directa teológicamente hablando entre él y el mesías y sigue diciendo esta revista el islam enseña que hay cuatro arcángeles el islam la otra religión monoteísta fundada hacia el siglo quinto después de cristo por Mahoma dice para el islam y en su libro sagrado el corán que son Gabriel Miguel Israel y Israfil ahora en cuanto al catolicismo también reconoce cuatro arcángeles según esta obra de esta revista que serían Miguel Gabriel Rafael y Uriel aunque aquí quiero corregir porque realmente este último Uriel no hace parte de la liturgia católica la iglesia solo reconoce a tres arcángeles principales o tres ángeles de alto rango que son Rafael como lo vimos también anteriormente Miguel y Rafael Rafael quiere decir medicina de Dios es un ángel que aparece en el libro de Tobías o en el libro de Tobit un libro deuterocanónico que no está en las Biblias del Antiguo Testamento pero que se aparece en las Biblias de los Católicos en las Biblias Ortodoxas y en las Biblias Anglicanas este Uriel no hace parte por así decirlo de los tres arcángeles que la iglesia también tiene en su liturgia y también tiene una fiesta en honor a ellos entonces eso quería también aclararle a los editores de esta revista de acuerdo a lo que es la teología católica ahora sigue diciendo ya en la página 17 la respuesta de la Biblia aquí está vamos a mirar a este otro párrafo lo que dice la respuesta la Biblia lo que siguen dando a entender o lo que quieren enseñar los testigos de Jehová dice aparte de Miguel la Biblia no menciona ningún otro arcángel y el plural arcángeles no aparece ni una sola vez en las escrituras ya veíamos que es especulativo el hecho que no se mencione no hay seguridad tampoco de que no existan otros arcángeles en el cielo eso sigue siendo algo que es relativo pero no podemos afirmar que es una verdad bíblica demostrada además el hecho de que la Biblia llama a Miguel el arcángel indica que es el único que ha recibido dicha denominación y si así fuera no había ningún problema si solamente existiera el arcángel Miguel como uno solo como este ángel príncipe no había ningún problema porque ya sabemos que tanto para los judíos como para la iglesia católica Miguel es simplemente ese el jefe de las milicias celestiales el protector de lo que fue el pueblo israel lo que es también el protector de la iglesia católica nosotros en la iglesia católica también hasta hay oraciones pidiendo la intercesión de Miguel y hasta ahí no más hasta ahí no más en eso estaríamos también nosotros de acuerdo en catalogar a Miguel como un ángel príncipe o un ángel jefe de los ejércitos o de las huestes celestiales hasta ahí no hay ningún problema aquí viene lo más interesante entonces sigue diciendo indica que es lo único con dicha denominación por consiguiente es razonable concluir que Jehová mire que bien lo que están dicen los editores por consiguiente es razonable este razonable es un razonamiento humano no es una verdad bíblica es simplemente lo que los editores de esta revista quieren dar a entender dice es razonable concluir que Jehová Dios delegó plena autoridad sobre todos los ángeles en una y solo una de sus criaturas celestiales y aquí es importante porque dice de sus criaturas celestiales y así sea no hay ningún problema si nosotros hablamos de Miguel como una criatura celestial o una criatura angelical como veíamos inicialmente aunque tenga un puesto superior no hay ninguna razón para querer hacer dar un paralelismo o una igualdad de condiciones con Jesucristo exceptuando el propio creador solo se dice de una persona fiel que tiene ángeles bajo su dominio y esa persona es Jesucristo aquí ya empiezan a relacionar a Miguel con Jesucristo entonces dicen ellos que entonces como Jehová también tiene autoridad sobre los ángeles y Jesucristo tiene autoridad sobre los ángeles están tratando de insinuar o están tratando de llevar al lector para concluir según ellos que Miguel sería el mismo Jesús lo interesante del caso es que dan tres citas bíblicas que la vamos a leer de su propia Biblia porque estoy haciendo lo que hacen ellos es ser estudiantes de la Biblia y vamos a ver si las citas bíblicas que dan los testigos de Jehová en esta revista tienen algo que ver o hay alguna relación directa entre Miguel y Jesucristo vamos a ver la primera dice que es Mateo 13.41 vamos entonces al libro de Mateo en el capítulo 13 verso 41 a ver que nos dice la palabra de Dios 13.41 dice el hijo del hombre enviará a sus ángeles y ellos juntarán su reino todas las cosas que hacen tropezar y a los que cometen desagüero aquí nos está hablando que es el hijo del hombre uno de los apelativos que más aparece en el nuevo testamento más de 60 veces relacionado solamente con la persona Jesús no hay ningún texto bíblico donde se diga que el apelativo hijo del hombre esté en relación a Miguel pero si hay estos textos donde nos dice que hasta el mismo Jesucristo se hacía llamar como hijo del hombre entonces miren bien como hasta las propias citas bíblicas que dan los testigos de Jehová desmienten su doctrina pero el testigo de Jehová no lo ve así porque para ellos estas revistas es a veces hasta más importante la Biblia para ellos esto se llama el alimento espiritual que les da el esclavo fiel y discreto a la cual ellos no pueden por así decirlo no tienen ninguna forma de refutar o ninguna forma de llevarle la contraria a sus dirigentes porque estarían expuestos a una expulsión inmediata de un comité judicial pero sigamos haciendo sigamos haciendo ese mismo análisis da otra cita bíblica la segunda es en el mismo libro de Mateo 16.27 vamos a ver si también menciona algo de Miguel o relacionado con lo que estamos hablando Mateo 16.27 nos va a decir casi lo mismo que vimos anteriormente dice porque el hijo del hombre y está hablando Jesucristo está destinado a venir en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su comportamiento otra vez Jesucristo se identifica el mismo como hijo de hombre con sus ángeles y estos ángeles incluiría también a Miguel que aunque sea el jefe de todos los ángeles está bajo la sucesión perdón está bajo el dominio y está bajo las órdenes del mismo Jesucristo o sea vemos dos citas bíblicas donde no hay ninguna relación ni exegética ni hermenéutica ni etiología bíblica en la cual a mí el testigo Jehová en su propia publicación quiere insinuar por lo menos donde haya algún apéndice para mirar a ver si hay algo que pueda relacionar a este ser angelical con el propio Jesucristo y la tercera cita bíblica que dan como referencia es también Mateo 24 31 y vamos a mirar otra vez si hay aquí alguna posibilidad en Mateo 24 31 también dice en la propia biblia miren que estoy utilizando la biblia de los testigos de Jehová ni siquiera estoy utilizando la biblia católica sino la misma traducción de las santas escrituras de ellos dice y él enviará otra vez quien Jesucristo y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y ellos reunirán a los escogidos desde a los escogidos de él desde los cuatro vientos desde un extremo los cielos hasta su otro extremo dice escojarán a los elegidos de él quien es él en el verso 30 nos dice y entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre otra vez el hijo del hombre es solamente Jesucristo y entonces todas las tribus de la tierra se golparán de lamento y verán a quien al hijo del hombre a quien van a ver en la parucía en la segunda avenida al arcángel Miguel o a Jesucristo la biblia nos dice que van a ver es a Jesucristo el hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria el único que tiene poder gran gloria y que recibe el apelativo de hijo de Dios es Jesucristo no Miguel entonces sigamos sigue diciendo el apóstol Pablo mencionó específicamente al señor Jesús y sus poderosos ángeles en 2 Tessalonicenses 1 7 y eso es muy importante porque en 2 Tessalonicenses 1 7 nos dice que es el señor Jesús muy diferente de Miguel Jesucristo nunca se identificó como Miguel si nosotros vemos la biblia vamos a mirar a ver por ejemplo busquemos a ver si si hay alguna alguna cita bíblica donde se relacionen el uno los otros si vamos por ejemplo en la carta de Juan perdón en el evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 dice que en el principio o sea desde toda la eternidad la palabra era y la palabra estaba con Dios o sea desde el principio de todo a Jesucristo se le reconoce como la palabra el logos o el verbo de Dios desde el principio era la palabra el verbo o el logos no era Miguel ahora el mismo Jesucristo también nos dice el mismo aparte de identificarse como hijo de hombre también si vamos en el evangelio de Juan en el capítulo 13 verso 13 vamos a ver también otra referencia donde dice Jesucristo hablando a los apóstoles palabras propias del señor dice ustedes me llaman maestro y señor y hablan correctamente porque lo soy mire que Jesucristo nunca le dice nunca se hace referencia yo soy Miguel o yo era Miguel o yo volveré a ser Miguel Jesucristo siempre se identificó aparte de hijo de hombre también como maestro y señor que pensan también las autoridades judías sobre Jesucristo y sobre el Mesías o el ungido o el esperado será que los mismos el mismo consejo de Sanedrín lo que era Anás Caifás y todas esas autoridades religiosas los escribas y los grandes letrados identificaban ellos que la venida del Mesías era con el arcángel Miguel vemos si verá vamos a ver que no en el evangelio de Mateo en el capítulo 26 dice en el verso 62 antes ante aquello el sumo sacerdote cuando están interrogando a Jesucristo después de que se echó prisionero sigue diciendo se puso en pie y le dijo vamos a mirar a ver que es Caifás la máxima autoridad del judaísmo antiguo y que tenía todo lo que era la potestad de ser el líder indignamente pero legítimamente como tal y que le pregunta Caifás a Jesucristo de acuerdo también a la concepción o de acuerdo al mesianismo o a las profecías del antiguo testamento sobre la llegada de este Mesías dice nada respondes que es lo que testifican estos contra ti dice en el verso 63 de Mateo 26 pero Jesús se quedó callado por eso el sumo sacerdote le dijo por el Dios vivo vamos a ver que le pregunta te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo el Hijo de Dios o sea que los que los judíos están esperando era quien al Cristo lo mismo que Mesías y era quien el Hijo de Dios ese mismo Hijo de Dios es el mismo Hijo de Hombre y es el mismo Verbo todos esos términos se relacionan con la persona de Jesús como nos dice aquí según la revista Despertar el apóstol Pablo menciona específicamente al Señor Jesús y sus poderosos ángeles o sea que bíblicamente no hay una sola referencia para dar crédito a lo que quieren afirmar los testigos de Jehová sigue diciendo y Pedro se refirió al resucitado Jesús con esas palabras él está a la diestra de Dios porque siguió su camino y el cielo y ángeles y autoridades y poderes fueron sujetas a él no pasa nada esa es primera de Pedro 3.20 de quien está haciendo referencia a Pedro de Jesucristo el mismo Jesucristo que le dice a Pedro que lo llame Señor y Mesías nunca Jesucristo le dijo a Pedro que él era Miguel o que después de regresar al cielo volvería a tomar el nombre de este arcán o sea que esa cita bíblica tampoco es una referencia bíblica para creer en la doctrina de los testigos de Jehová ahora hay algo muy importante que tengo subrayado acá en la parte de arriba lo que ustedes ven acá este párrafo en la parte de arriba miren lo que dicen textualmente porque no me estoy desviando y por eso le doy fe estoy mostrando de que la estoy haciendo porque cualquier persona tanto testigo Jehová como no otra persona puede ir al sitio oficial de ellos que es JW Library y puede descargar creo que ahí ellas aparecen desde el año 2000 todas estas tanto la atalaya o la despertar o en el CD room de los testigos de Jehová el mismo José Luis cuando tenga oportunidad nos dará les podrá informar también porque yo lo tengo en físico ya esta esta revista pues evidentemente tiene 16 años pero entonces vamos a mirar a ver si también cualquier persona si la descarga electrónicamente va a decir lo mismo dice ojo con lo que dicen acá los editores de los testigos de Jehová vamos a ver dice así aunque no hay pongan cuidado lo que dice aunque no hay ninguna declaración de la Biblia que afirma categóricamente que el arcángel Miguel sea Jesús no te se ve lo que está vuelvo a repetir los mismos editores de la revista despertar dicen lo que estoy diciendo yo inicialmente otra vez aunque no hay ninguna declaración en la Biblia que afirma categóricamente que el arcángel Miguel sea Jesús o sea que como tal bíblicamente no es que haya especulaciones que haya interpretaciones humanamente hablando es otra cosa pero desde el plano de vista como tal de la Biblia como la revelación divina no hay y sigue diciendo hay un texto que vincula a Jesús con el rango de arcángel solamente no te se bien lo que dicen los testigos de Jehová solamente hay un solo texto que puede vincular posiblemente de una manera especulativa porque no es claro no es contundente y no está de una manera explícita relacionar este ser angelical con la persona de Jesucristo y es en la carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo profetizó el señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero esa es la única cita bíblica que tienen los testigos de Jehová para afirmar esa creencia que está en primera tesalonicenses 416 todas estas citas bíblicas que habla directamente sobre el arcángel Miguel yo después en otro video me voy a dar a la tarea de explicarlas una por una desde el punto de vista del exégesis sigue diciendo este versículo se refiere a Jesús después de haber tomado su poder como rey mesiánico de Dios eso no lo está diciendo mire que esto ya es la forma como los editores de los testigos de Jehová quieren ir induciendo al lector porque mire lo que dice este versículo se refiere a Jesús después de haber tomado su poder como rey mesiánico de Dios eso no lo dice solamente el texto si lo vamos a leer de forma literal dice que Jesucristo con voz de arcángel va a venir a la tierra eso es solamente eso pero no está diciendo que sea el arcángel Miguel ni que haya tomado otra desposesión de lo que era este reino mesiánico sin embargo habla con voz de arcángel obsérvese también que tiene el poder de resucitar a los muertos si Jesucristo tenía el poder de resucitar a los muertos y aquí nos dicen los textos bíblicos y no sé por qué los testigos de Jehová traen a colación eso porque no hay ningún texto en la Biblia donde diga o que Miguel o que Gabriel o que algún otro ser espiritual haya resucitado muertos solo el único que tenía el poder de resucitar muertos era Jesucristo cuando estuvo en la tierra como ser humano Jesús resucitó a varias personas al hacerlo utilizó su voz para proferir llamada imperativa ¿por qué da a entender esto? no hay ninguna no hay ninguna por así decirlo no hay ninguna forma de relacionarlo porque ya sabemos que Jesucristo es el verbo y el verbo quiere decir la palabra o sea que toda autoridad el padre se la da a su hijo Jesucristo por eso es que Jesucristo solamente él y no Miguel tiene el poder de resucitar muertos o sea que esa relación que quieren ver los testigos de Jehová no tiene ningún paralelismo bíblico porque estas referencias que hablan de Jesucristo como taumaturgo el término taumaturgo en griego quiere decir el que hace milagros por ejemplo cuando resucitó a la hija de una viuda en la ciudad de Nahín exclamó joven yo te digo levántate en Lucas 7 14 15 posteriormente junto antes de resucitar a su amigo Lázaro Jesús clamó con fuerte voz y dijo Lázaro sal como aparece en Juan 11 43 en esa ocasión no obstante la voz de Jesús fue como la de un hombre perfecto y mire bien como los testigos de Jehová se contradicen dice era la voz de un hombre perfecto un hombre perfecto no un ser angelical no un ser celestial como era Miguel si uno analiza estos textos desde la óptica teológica de los testigos de Jehová vemos las grandes contradicciones y las grandes lagunas que ellos mismos están tratando de expresar al lector ojo lo estoy haciendo de una manera objetiva no como lo leería un testigo de Jehová que el testigo de Jehová leería eso dando a entender de que ya lo están afirmando el testigo de Jehová no tiene la capacidad de razonar de tener un análisis un discernimiento porque para ellos ya están adotrinados de que como decía anteriormente eso es el alimento espiritual del esclavo fin discreto pero vemos analizando este mismo texto como los mismos editores no pueden afirmar que Jesucristo sea Miguel son solamente especulaciones son solamente vagas interpretaciones y textos aislados donde ni lo uno tiene que ver con lo otro ahora ese solo texto que ellos tienen como fuerte que es 1 Tessalonians 4 16 sigue diciendo una vez resucitado Jesús fue ensalzado a un puesto superior en el cielo como criatura espiritual y esto discúlpeme es una herejía vuelvo a repetir una vez está en el párrafo en los párrafos en el segundo párrafo en el párrafo finales sigue diciendo una vez resucitado Jesús ensalzado o sea cuando Jesús es otra vez llevado al cielo con su propio poder exaltado otra vez en su gloria dice a un puesto superior en el cielo como criatura espiritual y ese término criatura espiritual discúlpeme no aparece tampoco en la vida eso si es una herejía eso si es una mentira y hasta diría yo que es una blasfemia porque uno no puede jugar así con la persona de Jesucristo en Juan 17 3 nos dice la palabra de Dios que la vida eterna consiste en creer tanto en el Padre como en su Hijo Jesucristo y decir que Jesucristo es una criatura espiritual y así no lo dice la Biblia y mire bien y esto es para que José Luis me explique porque solamente esta revista Despertar da una referencia bíblica que es en Filipenses 2.9 aquí está quiero mostrarle aunque no se puede mirar a ver si aquí aquí está donde estoy sacando esta información solamente esa cita bíblica de Filipenses 2.9 vamos a ver si Filipenses 2.9 nos dice que Jesucristo es una criatura espiritual esa es la referencia porque no da más referencia los testigos de Jehová vamos a ver entonces como estudiantes de la Biblia con su propia Biblia de ellos otra vez la traducción del nuevo mundo vamos a ver si Filipenses 2.9 dice lo que están diciendo los editores de la revista Despertar que Jesucristo es una criatura espiritual solamente lo que dice en el verso 9 así lo va a entender esta revista dice en el verso 9 por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de otro nombre eso es todo lo que dice que Jesucristo fue ensalzado y que ya en el cielo el mismo Padre Dios lo ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre y miren miren bien como los testigos de Jehová caen en esa teología tan ingenua tan infantil porque en el verso 10 nos dice a quien se refiere si a Jesucristo a Miguel en el mismo verso 10 de Filipenses dice para que todo para que en el nombre de quien de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en el cielo están todos los arcángeles todos los ángeles todos los serafines todos los querubines todas las dominaciones todas las potestades y en lo que está sobre la tierra y los que están debajo del suelo y reconozcan abiertamente toda lengua que Jesucristo ya aquí el término Jesús con el apelativo Cristo lo mismo que Mesías como se identifica a Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre o sea a que se está refiriendo ese himno cristológico de Filipenses 2 del verso del 6 al 11 a Jesucristo no se menciona al arcángel Miguel y es con todo respeto esto es una herejía esto es una blasfemia lo que aquí los editores quieren tratar de insinuar de que Jesucristo es una criatura espiritual eso no lo dice el texto y estoy utilizando la Biblia de los testigos de Jehová ya leí otra vez el verso 9 donde no dice solamente dice que Jesucristo fue ensalzado al cielo y ante el nombre de él no ante el nombre de Miguel ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla sigue terminando el artículo al no ser ya en la naturaleza humana tiene voz de arcángel de modo que cuando la trompeta de Dios llamó a los que están muertos en unión con Cristo aquí está entonces si ya en el cielo es Miguel porque se le sigue reconociendo como Cristo que es lo mismo que Mesías que era el título honorífico que se le dan a los reyes profetas y sacerdotes en la nación de Israel y que se cumple en la persona de Jesucristo para otorgarle una resurrección celestial ahora aquí también es un juego muy importante porque si vamos a tomar literalmente lo que dicen los testigos de Jehová con una sola cita bíblica que tiene Dios a su favor que es la de 1 Tessalonians 4.16 si la voy a tomar al pie la letra donde dice que Jesucristo tiene voz de arcángel yo les he preguntado varias veces a los testigos de Jehová si eso es literal explíquenme por qué lo que dice aquí a continuación porque sigue diciendo que la voz imperativa con voz de arcángel y con voz de arcángel y con trompeta de Dios si Jesucristo tiene voz de arcángel entonces Jehová es una trompeta porque así lo dice textualmente la palabra de Dios entonces aquí el testigo de Jehová y el señor José Luis Restrepo me tiene que a mí explicar si ese texto lo tomamos o literalmente o es simbólico o es esegético porque si el señor José Luis me va a decir que cuando dice con voz de arcángel se refiere específicamente y literalmente que Jesucristo es un arcángel entonces inmediatamente me tendría también que reconocer que Jehová es una trompeta porque sigue diciendo el texto y con trompeta de Dios entonces ahí no hay no hay no hay pie o es literal o es simbólico o hay que hacerlo desde la exegencia bíblica termina el texto para este este párrafo para otorgarle resolución celestial Jesús emitió una llamada imperativa esta vez con voz de arcángel es razonable otra vez mire que es una deducción otra vez están recurriendo al razonamiento están recurriendo los editores a la especulación a una posible deducción porque dicen es razonable concluir que solo un arcángel llamaría con voz de arcángel eso es razonablemente con la con la forma de pensar del testigo de Jehová si Jesucristo tiene voz de arcángel entonces yo también tengo que reconocer y el testigo de Jehová que Jehová es una trompeta es cierto que existen otras criaturas angelicales de alto rango como los serafines y los querubines aquí lo dice según Génesis 3.24 Isaías 6.2 pero ya en el prólogo en el epílogo final mire como concluyen este texto los testigos de Jehová que esto también es una manipulación a la Biblia y esto también es una herejía como lo que habíamos anteriormente dicen ya aquí aquí está en el epílogo final en este párrafo final dice otra vez textualmente es cierto que existen otras criaturas bueno eso ya lo vimos querubines serafines pero dicen pero la escritura señala al resucitado Jesucristo como el jefe de todos los ángeles el arcángel Miguel miren bien como concluye de una manera especulativa y abusiva la palabra de Dios con el respeto que merecen los editores de esta revista despertar porque dicen pero las escrituras señalan al resucitado Jesucristo como el jefe de todos los ángeles el arcángel Miguel y eso donde dice donde dice que Jesucristo resucitado es el arcángel Miguel esto es completamente falso si vamos a la Biblia ya para ir finalizando en Hebreos en la carta a los Hebreos en el capítulo 13 vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 13 verso 8 la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y para siempre solamente Jesucristo el mismo que se le reconoció como el verbo el mismo que era presagiado en Daniel 7 13-14 como hijo del hombre el mismo que se identificó como maestro y señor el mismo que el propio Caifá lo identificó como el hijo del Dios vivo el mismo que autoridad sobre todo que ante el nombre de él dobla toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra ¿cuál es ese nombre? Jesucristo según lo que vemos de Filipenses capítulo 2 verso del 6 al 11 entonces y para que quede claro también esto que también no puedo dejarlo pasar por alto otra vez donde dice que Jesucristo es una criatura espiritual ya vemos en Filipenses 2 9 que no es una criatura espiritual antes por el contrario en esta propia Biblia y aparece en cualquier Biblia ¿cuál es la condición o la naturaleza de Jesucristo? nos dice Colosenses 2 9 porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina o sea en Jesucristo como hombre está toda la plenitud ¿de quién? de la divinidad del Padre solamente ese es apelativo exclusivo de Jesucristo porque es el unigénito de Dios el engendrado directamente por el Padre el único hijo que viene directamente de su propia naturaleza de su misma esencia de su misma divinidad no un ser angelical y no una criatura espiritual como lo quisieron insinuar los editores de esta revista despertar quien es el arcángel Miguel entonces hasta ahí este estudio bíblico este estudio bíblico que tenía preparado para el día de hoy vamos a esperar entonces la contrapropuesta de nuestro amigo José Luis Restrepo para que él también ya desde ya su perspectiva como un miembro activo de los testigos de Jehová también analice yo quiero que José Luis analice también este primer texto de su revista y nos aclare o nos dé su visión de lo que yo dije en esta ocasión bendiciones para todos y quedamos en el amor la paz la unidad y la armonía de Jesucristo Señor de señores y Rey de reyes hasta la próxima hola a todos de nuevo este video que hoy procedo a hacer es una respuesta para Guido Rojas estamos analizando el tema del arcángel Miguel y su identificación con Jesucristo si es correcta o no en el video pues Guido realmente eres un pequeño pillo porque en el video empiezas diciendo que vas a hacer un análisis respetuoso sin agravio sin atacar a la persona ni a cierto ni a la iglesia a la que pertenece pero pues después a medida que avanza el video te despachas con frases como blasfemos herejes teología infantil manipulativa abusiva se atreven a decir esto cierto entonces realmente no no vi ahí que se manejara cierto el debido respeto con esas expresiones pero pero pues no importa de todas maneras yo sé que de pronto has estado expuesto a ataques de muchas personas en las redes y tal vez eso te altera a veces un poco en nuestro caso como testigos de Jehová generalmente no hacemos eso de pronto habrán algunos por ahí pocos que si utilizan ese tipo de expresiones pero generalmente a nosotros se nos enseña que el esclavo del señor no tiene necesidad de pelear y menos de usar ese tipo de diatribas y agravios hacia otra persona también pues a lo máximo a lo sumo lo que hacemos los testigos generalmente es decir lo que dijo el mismo Miguel que Jehová te reprenda cuando somos víctima de ese tipo de digamos de ataques pero bueno yo me voy a centrar más que todo cierto en lo que son los los argumentos ya que pues esto es un debate yo tengo que refutar los argumentos que has dado y pues con respeto digo que has utilizado en tu video muchas falacias en contra de los testigos de Jehová voy a mencionar algunas primero acerca de algunas cosas que dijiste y después ya paso a hablar un poquito del tema de Miguel del arcángel en base a cierto a lo que cree la iglesia católica a lo que dicen muchos diccionarios bíblicos y muchas obras entonces para de pronto algunas personas que vean el video una falacia es un argumento que parece válido pero realmente es engañoso realmente no lo es a veces se cometen este tipo de falacias con el fin de pronto de persuadir o de manipular cierto la opinión de las personas o de los oyentes mientras que otras veces las falacias se utilizan de pronto solo por descuido o por ignorancia confío en que de pronto las falacias que usaste sean más por lo segundo por ejemplo una falacia que yo noté es la de la generalización apresurada que consiste pues en digamos en concluir algo en base de pronto a poca información o a pocos casos particulares puede haber algún testigo de Jehová que considere que las publicaciones son más valiosas que la Biblia pero ese no es el caso de la gran mayoría y casi el total de testigos de Jehová es más la misma enciclopedia católica cierto dice lo siguiente acerca de los testigos de Jehová para un testigo de Jehová la revista perdón los testigos de Jehová consideran que la Biblia es la única base de sus creencias y de sus normas de conducta imagínese la misma enciclopedia católica te contradice Guido la misma enciclopedia católica dice que para los testigos de Jehová la Biblia es la única base de sus creencias y de sus normas de conducta y también voy a citar una talaya porque también es importante en este punto lo que nosotros opinemos dice una talaya los cristianos amamos y hacemos nuestra la verdad la fuente principal de esta es la palabra de Dios Jesús le dijo en oración a su padre tu palabra es la verdad tanto nuestras publicaciones como nuestras reuniones de asamblea siempre se recalca que para nosotros lo más importante es la Biblia la palabra de Dios que todas nuestras enseñanzas deben de estar regidas por la palabra de Dios es más constantemente en las reuniones se nos anima a leerla diariamente a tener un programa manual de lectura de la Biblia completa se nos anima inclusive a leer el texto diario todos los días que es una porción de un texto con una explicación y si ustedes revisan digamos las guías de las reuniones se van a dar cuenta de que las reuniones se basan básicamente en puros textos bíblicos entonces eso es totalmente comprobable también como ya mencioné se utilizó mucho la falacia ad hominem que es la de de pronto atacar cierto a la persona o a la iglesia porque en este caso yo represento a los testigos de Jehová entonces cuando se habla de que los testigos de Jehová tienen una teología infantil manipulativa abusiva cuando se habla de que de que son herejes son blasfemos pues se me está atacando a mí también entonces por eso digo que se está utilizando mucho la falacia ad hominem guido en tus videos porque la ad hominem consiste en eso en descalificar la posición del interlocutor para poder de pronto minar digamos sus argumentos delante de las otras personas por ahí también algo parecido se utilizó que es la falacia del alegato especial esta es asegurar de que el oponente cierto no puede comprender la complejidad del tema que se analiza porque no tiene el nivel de conocimiento ni tiene el nivel de estudio necesario para ello entonces por ejemplo tú dijiste expresiones como los testigos de Jehová carecen de hermenéutica de exégesis y de escatología los testigos de Jehová dijiste literalmente el testigo no tiene la capacidad de razonar entonces es como decir eso el testigo de Jehová no tiene el nivel de conocimiento ni entiende la complejidad de los temas cuando es todo lo contrario si algo he demostrado en mi caso personal y muchos otros testigos y el escado fiel y discreto si algo se ha demostrado es que siempre investigamos al máximo para encontrar todos los puntos referentes a un tema y si el esclavo no utiliza la escatología cuando habla constantemente del fin cuando habla constantemente del tema de la muerte del tema del alma cuando habla del tema del armagedón cuando habla del tema de los mil años porque en eso consiste la escatología entonces quienes van a utilizar la escatología si siempre se habla de ese tema y ya la hermenéutica y la exégesis pues es una interpretación cada religión practica hermenéutica y exégesis de pronto hay una diferencia y que la eisegesis es una palabra más enredada pero esa de pronto es una interpretación privada o muy personal de los textos y de las escrituras pero eso se define es analizando los conceptos analizando los argumentos por lo tanto no se puede negar que los textos ya tengan la capacidad de razonar y otra falacia que también se usó es la adverekundian que trataste de apelar cierto a de pronto a la autoridad o el prestigio de ciertos diccionarios de lo que dice la misna la torá de lo que dicen algunos eruditos de lo que puede decir un teólogo pero pues si un teólogo si un erudito tuviera la verdad no necesitaríamos estar estudiando la biblia sino simplemente escucharlo entonces la falacia adverekundia no me convence para nada para nosotros quien tiene la verdad realmente no es un hombre sino la propia palabra de dios por lo tanto la defensa y la argumentación se debe basar es en la palabra de dios inclusive algo parecido que es la la falacia ad populum fue utilizada en el asunto cuando dices que los testigos de jehová y los adventistas son los únicos que creen que miguel es el arcángel y que por eso entonces es una doctrina errada cierto entonces es ad populum porque es decir no como la mayoría creen esto entonces vámonos con la mayoría porque la mayoría tienen la razón y las cosas no son así seguido el asunto es analizando los argumentos en la biblia el asunto es mirando y razonando si realmente se tiene o no se tiene razón también se utilizó digamos expresiones como por ejemplo los testigos no pueden refutar porque son expulsados es algo así como una falacia que se usa mucho es de que los testigos de jehová no pueden decir algo en contra en su congregación porque son expulsados y eso es precisamente una falacia porque es una mentira total los testigos de jehová muchos inclusive tenemos reuniones y personales y analizamos la biblia analizamos los temas y a veces hay temas que no comprendemos bien los puntos que no comprendemos bien o a veces inclusive tenemos alguna idea que no concuerda totalmente con el esclavo pero lo que el esclavo nos dice es que tengamos paciencia y permitamos que el tiempo nos ayude a entender esos puntos el esclavo nunca prohíbe que pensemos ni nunca prohíbe que razonemos es más el esclavo siempre nos anima a ello a razonar a partir de las escrituras a buscar información solamente que no busquemos en los basureros apóstatas solamente que no busquemos en páginas amarillistas o en lugares donde de pronto la información sea sesgada o tergiversada pero el esclavo en ningún momento nos prohíbe razonar ni investigar porque realmente en la congregación cristiana se maneja la unidad de conocimiento que es lo que hacía la congregación cristiana del siglo primero yo quiero leer por ejemplo lo que dice romanos 16 romanos 16 versículo 17 noten lo que dice pablo dice ahora los exhorto hermanos a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrario contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido y que los eviten entonces es el esclavo el que dice que se vigila el que causa división y ocasión de tropiezo o al que está contrario a la enseñanza o es la misma escritura ahora que tal este texto que es segunda de juan voy a leer segunda carta de juan dice en los versículos en el versículo 10 dice si alguno viene a ustedes el contexto está hablando de cristianos de cristianos verdaderos de que pertenecieron a la misma congregación dice si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo porque el que le dice un saludo es partícipe en sus obras iniquas entonces que es invento del esclavo fiel y discreto que el que esté contrario a la enseñanza no se le debe digamos que hay que apartarlo que hay que evitarlo y que no hay que dirigir el saludo o son las escrituras las que dicen eso además el proceso no es como lo pintan muchos de ustedes guido el proceso no es que alguien en la congregación diga algo en contra o simplemente no estuvo de acuerdo con una enseñanza y entonces cogió se le hizo un comité judicial y se le expulsó no el asunto no es así cuando un testigo de edad tiene dudas cuando un testigo de Jehová dice cosas que están en contra de la enseñanza oficial de los testigos de Jehová lo que hacen los ancianos es aconsejarlo simplemente se le aconseja y se le dice donde investigar se le ayuda a buscar referencias a buscar digamos en la biblia ciertos textos o ciertas publicaciones que le saquen la duda ya si la persona insiste insiste en la contradicción y empieza a dividir la congregación en opinión y empieza a poner a otros en contra de la congregación y en contra de los que la dirigen y ahí si los ancianos tienen que recurrir ya a un consejo firme y de pronto inclusive a un comité judicial si el asunto va al extremo y ahí si la persona no se arrepiente y definitivamente se va en contra de la enseñanza si se aplica lo que leí en los textos que es apartarlo evitarlo e inclusive hasta llegar a expulsarlo y quitarle el saludo entonces el asunto no es como como digo como lo pintan a veces otra expresión de pronto que me llamó mucho la atención es el de aplicando el texto de primera de Tesalonicenses 4.16 tú dices que ahí hay una teología ingenua porque se habla de la trompeta de Dios de que Jesús vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios entonces que si interpretamos que la voz de arcángel es porque es un arcángel entonces que tenemos que interpretar que Dios es una trompeta pero realmente estamos diciendo eso no, no estamos diciendo eso ni es la interpretación correcta o sea cuando ahí dice trompeta de Dios es diferente a decir que Dios es una trompeta o Dios trompeta o trompeta Dios o sea por eso está diciendo trompeta de Dios es de algo que le pertenece a Dios simplemente las trompetas en la Biblia significan cierto significa ciertos avisos o ciertas advertencias generalmente en las visiones del apocalipsis se habla de que las trompetas están significando eso unos toques de advertencia y unos toques sobre situaciones que van a venir entonces el texto lo que está hablando es de que cuando Jesús viene con trompeta de Dios significa que Jesús viene con con el mando cierto con la voz de arcángel a dar advertencias y a dar un juicio sobre la humanidad entonces ahí sinceramente no hay ninguna teología en Jueno simplemente lo que hacemos los testigos de Jehová es tratar de buscar en la Biblia las respuestas interpretar la Biblia de la manera lo más correcta posible nosotros no nos creemos infalibles como de pronto si se cree la iglesia católica y otras o sea estamos tratando de analizar y de llegar a comprender la verdad de las escrituras la verdad no la tiene un hombre sino que la verdad la tienen las escrituras otro pequeño error pero pues ese no es una falacia es cuando dijiste que en la JW solo están las revistas desde el año 2000 pero cualquier persona que revise la JW se dará cuenta que las revistas están desde el año 1970 entonces para tener en cuenta ese punto ahora sí entonces ya 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 después de de pronto haber refutado algunas de de estas falacias quiero pasar ya a hablar propiamente de lo que son los argumentos que exponen los diccionarios cierto y los teólogos acerca del arcángel y acerca de Miguel quiero empezar en este caso cierto analizando lo que la iglesia católica dice acerca de los arcángeles porque es bueno saber el punto de vista que ellos mencionan y en este caso como mi objetivo es mostrar información fidedigna pues yo he sacado la información de las propias páginas católicas de la enciclopedia católica de Catolinet o de Asiprensa que son páginas católicas muy reconocidas entonces voy a proceder a explicar un poquito de ello entonces dicen las publicaciones católicas lo siguiente según las sagradas escrituras hay siete arcángeles yo soy Rafael uno de los siete ángeles que tiene entrada a la gloria del señor se cita a Tobías 12.15 y dice los siete espíritus se compara con el texto de Apocalipsis 1.4 que dice los siete espíritus que están delante de su trono entonces aquí la doctrina católica explica que de que estos siete arcángeles probablemente son estos siete espíritus que están delante del trono en el libro de Tobías nuevamente 12.15 San Rafael se presenta como uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del señor y tiene acceso a su presencia mientras que en Apocalipsis 8.2 San Juan describe vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron siete trompetas por estas dos citas dice la enciclopedia católica bíblicas perdón así prensa por estas dos citas bíblicas se afirma que son siete arcángeles o sea la iglesia católica cree que hay siete arcángeles las sagradas escrituras mencionan el nombre de sólo tres Miguel que significa quien como Dios Gabriel que en hebreo significa Dios es fuerte o fortaleza de Dios y Rafael que quiere decir medicina de Dios entonces se cita nuevamente el libro de Tobías los nombres de los otros cuatro arcángeles Uriel Barachiel Barakiel Yehudiel y Sealtiel estos no aparecen en la Biblia se encuentran en libros apócrifos como el de Nob el cuarto libro el cuarto libro de Esdras y en la literatura rabínica y libros judíos antiguos entonces ahí eso es correcto la iglesia reconoce solamente los nombres que se encuentran en la Biblia entonces a pesar de que se creen que hay siete arcángeles las páginas católicas dicen con claridad de que solo se reconocen para el culto a tres porque esos son los tres nombres que aparecen en la Biblia sigue diciendo entonces los demás nombres pueden tenerse como referencia pero no son doctrina de la iglesia ya que provienen de libros que no son parte del canon de la sagrada escritura entonces se habla por ejemplo de los serafines y de los querubines cierto se explica es interesante porque parece ser que en la iglesia católica se cree que los arcángeles están como en un nivel se hablan de tres niveles de ángeles y parece ser que los arcángeles comandan el último nivel que los de pronto hay unos en más alto nivel pero eso no concuerda con la Biblia porque la Biblia dice que el arcángel prefijo ar y malaj significa es jefe o principal de los ángeles entonces si el arcángel es el jefe principal de los ángeles tendría que estar en el nivel de rango más alto entonces eso me parece un poquito contradictorio otra cosa que no entiendo de pronto de la iglesia católica es que afirme que Gabriel y Rafael son arcángeles cuando en ningún momento ni en el libro deuterocanónico de Tobías ni en las escrituras en el caso de Gabriel en ningún momento se les aplica la expresión arcángel siempre se les llama ángel nunca se les llama arcángel entonces ahí es donde yo hago la pregunta entonces quienes son los que están dando una explicación digamos manipulando el texto o quienes son los que están inventando algo porque si ellos fueran arcángeles se hubiera utilizado la palabra arcángel pero no se utiliza la palabra arcángel ni para Gabriel ni para Rafael es más la palabra arcángel solo es usada en la biblia para Miguel y por eso muchas obras como leeré a continuación deducen de que el arcángel es uno solo otro punto que es importante tener en cuenta es que en la biblia siempre se menciona en plural tanto a los querubines como los serafines pero nunca se menciona la palabra arcángel en plural nunca se habla de arcángeles sino que siempre se utiliza en singular se utiliza el arcángel Miguel entonces eso deja una evidencia de que hay un solo arcángel tanto el significado de la palabra como el que se utiliza siempre en singular y no en plural pero bueno aquí hay otro punto que es importante que los católicos entiendan acerca de lo que creemos los testigos de Jehová y es que Dios no cogió con una varita mágica de pronto creen algunos y que creó creó de pronto creó serafines creó querubines y creó arcángeles o sea el asunto no es así como lo pintan a veces hay que entender que Dios creó fue espíritus es más algunos textos muestran de que los ángeles son espíritus cierto como por ejemplo el salmo perdón aquí se me perdieron los textos por un momento primera de reyes 22 21 y hebreos 1 4 1 14 perdón o sea Dios creó fue espíritus y a estos espíritus cierto después les dio determinados rangos o funciones entonces hay que entender que arcángel es una función no una naturaleza o sea cuando decimos que Jesús es un arcángel cuando decimos que Jesús es el arcángel estamos diciendo que él cumple una función no que Dios lo creó como si fuera un arcángel o que Jesús siempre es un arcángel no Jesús cumple la función de arcángel en determinados momentos como la batalla que tuvo con Satanás el diablo o como en determinados momentos en el pasado acerca del cuerpo de Moisés y otros asuntos entonces es una función que cumple Jesús y Miguel es un nombre que adquiere como arcángel como por ejemplo a nivel profético se le llamó Emmanuel como a nivel terrestre se le llamó Jesús pero aún así el nombre se sigue usando también en el cielo entonces hay que tener en cuenta muy en cuenta este punto para que de pronto no hayan malentendidos es más yo quiero leer una cita de un papa de Gregorio Magno cierto acerca de los ángeles él dice lo siguiente hay que saber que el nombre de ángel designa la función no el ser del que lo lleva en efecto aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus pero no siempre pueden ser llamados ángeles ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros lo mismo pasa con el arcángel arcángel es una función entonces hay que entender con mucha claridad ese punto ahora voy a leer porque cierto Guido cometió uno de los peores errores que yo le he escuchado en sus videos realmente ahí quede muy extrañado Guido no pensé que cometieras un error tan grave que fue de interpretar lo siguiente en la revista que utilizaste como base la despertada del 22 de febrero o si la despertada de febrero del año 2002 cierto de 8 de febrero de 2002 el esclavo fiel y discreto utiliza la referencia de dos diccionarios que no son conocidos a nivel latinoamericano pero si en otros países entonces tú atacaste inmediatamente diciendo que el esclavo está utilizando como referencia diccionarios que no son reconocidos pero resulta que el esclavo no está utilizando estos dos diccionarios como referencia a favor de lo que se cree sobre Miguel no al contrario lo que el esclavo dice es lo siguiente dice a las religiones de la cristiandad el judaísmo y el islam tienen ideas contradictorias en cuanto a los ángeles algunas explicaciones son bastante vagas por ejemplo de Anchor Bible Dictionary dice puede que haya un solo ángel superior o una cantidad reducida de arcángeles por lo general 4 o 7 y según de Imperial Bible Dictionary Miguel es el nombre de un ser sobrehumano sobre el que generalmente ha habido dos opiniones opuestas la de que es el señor jesucristo el hijo de dios y la de que es uno de los llamados siete arcángeles o sea el esclavo solo los está usando como referencia para demostrar las contradicciones y lo vago que es el concepto que muestran los dinosaurios ya iba a decir dinosaurios siempre me pega los diccionarios acerca de lo que es el arcángel Miguel o de lo que son los arcángeles pero yo voy a mencionar diccionarios ya en español o diccionarios conocidos en español que inclusive tú mencionaste algunos para que no quede duda de que lo que el esclavo está diciendo es correcto de que hay mucha ambigüedad de que hay mucha contradicción en torno al tema de los ángeles del arcángel voy a leer entonces primeramente de una obra una obra llamada diccionario bíblico mundo hispano entonces este diccionario bíblico mundo hispano dice lo siguiente del arcángel dice habla de que los ángeles son una multitud son de diversos rangos y dotes pero solo uno miguel es llamado arcángel en las escrituras como yo ya lo había referenciado esta misma obra inclusive dice lo siguiente acerca del ángel de Jehová que se menciona en la biblia dice ángel de Jehová en el antiguo testamento encontramos con frecuencia la frase ángel de Jehová en casi todos los casos este mensajero es considerado como una deidad y sin embargo se distingue de dios o sea este ángel es considerado una deidad ojo el ángel es el señor mismo adoptando una forma visible y por lo tanto una apariencia humana para poder hablar con las personas mientras que él mismo es santo como dios es santo entonces esta obra asegura de que el ángel de Jehová mencionado en el antiguo testamento es el mismo jesucristo entonces ahí vamos viendo lo que dicen estos diccionarios y sacando conclusiones voy a leer ahora entonces creo que se lo citaste es el diccionario Holman cierto entonces dice arcángel ángel jefe o primer ángel el término español arcángel es un derivado de la palabra griega arcángelos que aparece solo dos veces en el nuevo testamento entonces en la biblia se menciona solamente un arcángel solamente un arcángel aunque es posible ojo es posible o sea ahora quienes son los que están especulando nos acusan a los testigos de adespecular pero quienes son los que especulan es posible que haya otros en la carta de juda se describe al arcángel Miguel en disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés este mismo Miguel se describe como uno de los principales príncipes en Daniel 10 tal vez esto explique o implique que existan otros príncipes principales la literatura apocalíptica judía del periodo post-exílico describe a siete arcángeles que están en la presencia de Dios algunos eruditos especulan que estos son los mismos ángeles que están delante de Dios y hacen sonar las trompetas del juicio de Dios entonces recordemos que la iglesia católica piensa también que posiblemente estos ángeles de apocalipsis estos siete ángeles son los mismos siete arcángeles entonces quienes son los que especulan aunque Juan no se refiere a ellos como arcángeles es interesante observar la asociación que hay entre la trompeta de Dios y el arrebatamiento de la iglesia con la voz del arcángel entonces sigue hablando algunos asuntos interesantes de los ángeles de los arcángeles pero dice más adelante aparentemente los arcángeles comandan a otros ángeles integrantes de un ejército general Miguel y sus ángeles batallan con el dragón menciona aquí otros datos habla de Gabriel y dice que Gabriel y Satanás son dos seres angelicanos mencionados en la Biblia y que a menudo se consideran arcángeles pero ya vimos de que nunca se utiliza la expresión arcángel ni para Gabriel ni para Rafael y realmente la Biblia tampoco dice que Satanás era un arcángel o sea la Biblia dice que Satanás era un querubino entonces aquí la obra también está equivocada entonces cuando uno empieza a ver estos detalles uno se da cuenta de que de que realmente estas obras no son confiables porque también muestran cierto muchas contradicciones y especulaciones entonces como decía al principio lo realmente confiable es la palabra de Dios la Biblia es de ahí donde debemos de deducir estas cosas bueno el diccionario bíblico Nelson el diccionario bíblico ilustrado Nelson dice lo siguiente en la jerarquía celestial un ser espiritual un rango arriba de los ángeles hablando de lo que es un arcángel la palabra arcángel sucede varias veces en la Biblia en el Nuevo Testamento la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta anunciarán la venida de Cristo para su pueblo y el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés en el Antiguo Testamento se dice que Miguel tiene gran poder y es el guardián de Israel especialmente en el tiempo de angustia entonces esta obra parece un poquito más objetiva no especula ni asegura nada ahora vamos al W. Vain dice lo siguiente la relación entre el Señor o sea Jesucristo y el ángel del Señor a menudo es tan cercana que es difícil separar a los dos esta identificación ha contribuido a que algunos intérpretes concluyan que el ángel del Señor era el Cristo preencarnado entonces si nos atenemos a lo que dice la W. Vain especula sobre que Jesús puede ser ese ángel de Jehová preencarnado y hablando de los arcángeles dice la obra W. Vain dice arcángelos dice no se haya en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento es solo en Primera Tesalonicenses 4.10 Buda 9 donde se usa de Miguel que en Daniel recibe el nombre de uno de los principales príncipes vuestros vuestro príncipe y el gran príncipe las escrituras no revelan si hay otros seres de este saltado rango en las huestes celestes aunque la designación uno de los principales príncipes ciertamente sugiere aquí también se está especulando que este pueda ser el caso donde la palabra traducida principados es arce y el prefijo es arcángel entonces si vemos estas obras estas obras no nos llevan a ninguna verdad ni nos aseguran nada como decía como vengo repitiendo es la Biblia la que realmente debe enseñarnos donde está la verdad sobre este tema pero hay algo que tenemos que tener en cuenta a continuación acerca de lo que dice la revista Despertá que ha citado bien antes de analizar algunos detalles de la revista quiero también aparte de lo que dicen los diccionarios teológicos y bíblicos también hacer un pequeño análisis sobre lo que dijeron los padres de la iglesia sobre este tema del arcángel Miguel o del ángel de Jehová dice la misma enciclopedia católica lo siguiente las opiniones varían en cuanto a su rango en la jerarquía celestial San Basilio y otros padres griegos también Salmerón Belarmine ubican a San Miguel sobre todos los ángeles dicen que se le llama arcángel porque es el príncipe de los demás ángeles cierto otros creen que el príncipe que es el príncipe de los serafines el primero de las nueve órdenes angelicales pero de acuerdo a Santo Tomás en su suma teológica él es el príncipe del último más bajo coro lo que yo le decía ahora les decía parece contradictorio pero se considera al que debería ser el jefe de todos los ángeles se considera jefe solo de un último peldaño cierto de un bajo coro de acuerdo a Santo Tomás entonces ahí se ve como inclusive desde los mismos padres de la iglesia y desde los mismos doctores de la iglesia que se consideran en la iglesia católica ha habido una especie de división o contradicción en cuanto a la interpretación de este tema pero quiero traer a colación lo que también dicen otros cierto otros personajes de la antigüedad también son interesantes las palabras de Justino acerca de digamos de Jesús como ángel por ejemplo Justino en su diálogo con Trifón él dice lo siguiente en el diálogo con Trifón en el capítulo 61 la parte 1 dice os voy a presentar oh amigos otro testimonio de las escrituras sobre que Dios engendró principio antes de todas las criaturas principio antes de todas las criaturas cierta potencia racional de sí mismo el tema de creado no engendrado es otro tema no quiero profundizar en el aquí solo quiero ver lo que dice Justino acerca de Jesús como ángel dice el cual es llamado también por el Espíritu Santo gloria del Señor y unas veces hijo otra sabiduría aquí cita de proverbios capítulo 8 25 otra ángel mire que aquí dice que a Jesús también se le llama ángel otra Dios nosotros los testigos de Jehová contrario a lo que muchos piensan no negamos que Jesucristo también reciba el título de Dios y porque está en Isaías 9 6 eso no lo negamos como tampoco negamos de que los ángeles también reciben ese título en ciertos momentos ya Señor ya Logos sigue diciendo Justino y ella así mismo se llama Capitán General es interesante porque aquí Justino hace una cita de lo que es el libro de Josué que voy a leer Josué capítulo 5 Josué capítulo 5 en especial en los últimos versículos desde el 13 dice y aconteció que cuando Josué se hallaba junto a Jericó procedió a alzar los ojos y mirar y allí estaba un hombre de pie en frente de él con su espada desenvainada en la mano un hombre de pie con su espada de modo que Josué anduvo hasta donde él y le dijo estás de parte de nosotros o de nuestros adversarios a lo cual él dijo no sino que yo como príncipe del ejército de Jehová noten que aquí hay unas alusiones o unas imágenes muy parecidas a lo que es el arcángel habla de príncipe y habla de que es el príncipe del ejército o el capitán del ejército de Jehová como lo dice Justino dice dice ante esto Josué cayó a tierra sobre su rostro y se postró es interesante porque muchas Biblias la valera y algunas católicas no dicen que se postró sino que le adoró yo hago la pregunta no es eso una contradicción no dicen que solo se debe adorar a Dios o a la segunda persona que es Jesús de la Trinidad y no a un ángel porque aquí Josué se postra o como traducen sus Biblias porque dice que adoran a este ángel o sea es interesante ahí que se hable sobre ese punto me gustaría escuchar una explicación de porque aquí Josué adora a este ángel y porque no es recriminado ni le dicen nada obviamente nosotros creemos que la palabra es más traducida la palabra mal traducida la palabra proscuneo o gistayahuá en hebreo proscuneo griego gistayahuá en griego pues debe ser traducida como postrarse inclinarse rendir homenaje o rendir honra no como adoración entonces para nosotros no hay ningún conflicto pero para ustedes según sus traducciones si hay una contradicción ahí bueno pero seguimos con las palabras de Justino estamos hablando de que él dice que a Jesús se le llama Dios Señor Logo Sabiduría Ángel Capitán General o sea cuando entonces sigue diciendo cuando aparece en forma de hombre a Josué no es interpretación mía es Justino mismo que lo dice hijo de Nabé y es así que todas estas denominaciones le vienen a estar al servicio de la voluntad del Padre de haber sido engendrado del Padre por su querer bueno muy interesante esas palabras de Justino pero hay más o sea Justino dice otras frases en sus publicaciones voy a leerlas a ver aquí nos dice por ejemplo dice yo te persuadiré esto lo dicen en su diálogo con Trifón en el capítulo 46 dice yo te persuadiré desde que tú has entendido las escrituras de la verdad de que hay y se dice que existe otro Dios o sea es interesante que diga existe otro Dios y Señor pero dice subordinado al Hacedor de todo o sea Justino según esto parece subordinacionista dice que está subordinado este otro Dios al Hacedor de todo al Creador quien es llamado Ángel dice Justino porque él anuncia a los hombres cualquier cosa que el Hacedor de todo sobre quien no hay otro Dios desea decirles a ellos ahí los dejo para que piensen en esas palabras pero más interesantes son las que escribe él en su apología el capítulo 6 en su primera apología dice nosotros confesamos que somos ateos en lo que se refiere a los dioses pero no con respecto al más grande verdadero Dios el Padre de la justicia y la templanza y de otras virtudes quien es libre de toda impureza pero él y el hijo que proviene de él y nos enseñó estas cosas hacia la hueste de los otros ángeles mire que habla del hijo y dice y de los otros ángeles y después nos critican a nosotros porque ponemos otros en colosenses dice y de los otros ángeles buenos que le siguen y ojo y que son similares a él se está hablando del hijo o sea de Jesús y dice que los ángeles son similares a él y al espíritu profético nosotros veneramos y rendimos homenaje eso está en la primera apología el capítulo 6 entonces nuevamente ahí dejo esas expresiones para que las mediten para que reflexionen sobre qué Justino por qué Justino llama ángel a Jesús y por qué inclusive lo pone en un plano similar a los de los otros ángeles y por qué dice que está subordinado al padre al creador de todas las cosas son palabras muy interesantes pero hablemos de otros padres lo que dijeron otros padres tertuliano se refiere a muchos de estos pasajes del antiguo testamento como preludios de la encarnación está en Pratsias y está en Marción contra Marción y contra Pratsias los primeros padres ciñéndose a la letra del texto sostuvieron que era realmente Dios mismo quien apareció la mayoría de los padres orientales siguió esa misma línea de pensamiento algunos piensan que fue Dios mismo el que bajó a la tierra y se apareció pero otros dicen que no cierto que no fue así dice pero los padres latinos San Jerónimo San Agustín y San Gregorio Magno sostuvieron la opinión contraria como yo venía diciendo hay opiniones muy divididas y contrarias en los padres de la iglesia sobre este tema San Agustín en su sermón séptimo de Scripturis al tratar sobre la zarza ardiente del capítulo 3 dice es muy difícil de entender que la misma persona que le habló a Moisés deba considerarse tanto el Señor como un ángel del Señor porque la Biblia dice que el que habló en la zarza fue un ángel es una pregunta que prohíbe aseveraciones precipitadas sino que demanda una cuidadosa investigación entonces en vez de señalar como herejía y blasfemia algo investiguemos más bien con cuidado y tratemos de buscar una verdad en las escrituras San Agustín dice respecto a ellos dice lo siguiente el nombre de ángel indica su oficio no su naturaleza si preguntas por su naturaleza te diré que es un espíritu si preguntas por lo que hace te diré que es un ángel lo mismo que yo decía ahora sobre Gregorio Magno que ángel arcángel estamos hablando de rangos o estamos hablando de oficios estamos hablando de asignaciones que tienen más no que significa que hayan sido creados así simplemente fueron creados como espíritus es interesante que en la misma versión de los 70 que es una traducción judía de antes de Jesús de unos dos o tres siglos antes de Jesús afirmen en Isaías 9.6 o traduzca que Cristo es el ángel del gran consejo o sea no solo se llama a Jesucristo ahí en ese texto príncipe sino también ángel entonces otro otro punto también que es muy interesante y San Agustín cita este detalle y destaquemos ahora las palabras de Teodoreto en su libro Inéxodo dice el pasaje entero eso de tres demuestra que fue Dios quien se le apareció pero Moisés lo llama un ángel para hacernos saber que no era Dios padre a quien vio pues que ángel pudo el padre ser sino al hijo unigénito el ángel del gran consejo entonces aquí Teodoreto también cita Isaías 9.6 de acuerdo a la versión de los 70 la versión de los 70 entonces llama ángel a Jesús en este texto entonces no entiendo porque se escandalizan de que nosotros digamos que Jesús es ángel o de que Jesús inclusive es algo superior a un ángel que es arcángel cuando todos estos padres de la iglesia concordaban en que estos textos del antiguo testamento que hablan del ángel del señor podía ser Jesucristo encarnado y no entiendo por qué se escandalizan cierto si como dice Justino Jesús es ángel capitán general y es de una naturaleza similar a los ángeles y es subordinado a Dios entonces realmente hay muchas bases históricas para lo que nosotros como testigos de Jehová estamos enseñando lo que pasa es que la escuela alejandrina del siglo III cambió el panorama teológico del cristianismo y acuñó una creencia de esencias y de hipóstasis que al aporte terminaron definiendo lo que era la doctrina de la Trinidad entonces aquí pues ya he mostrado también lo que opinaban los padres de la iglesia sobre este tema volviendo entonces a la revista Despertar el esclavo es muy sincero cuando dice estas palabras dice aunque no hay ninguna declaración en la Biblia que afirme categóricamente que el arcángel Miguel sea Jesús hay un texto que vincula a Jesús con el rango de arcángel y se menciona 1 Tessalonicenses 4.16 ya había mencionado yo de que el texto dice que Jesús vendrá con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios entonces se vincula a Jesús digamos con esa voz de mando de arcángel y como ya hemos visto el arcángel es uno solo si nos ceñimos a la lógica de la Biblia hay otros textos más que hablan de Jesús y sus ángeles de Miguel y sus ángeles de como la función de Miguel como arcángel y de Jesús como vengador y como el que va a traer el juicio son muy similares y nos indican que Jesús puede ser realmente Miguel el arcángel además de eso hay textos los textos de Daniel que hablan del príncipe Miguel cierto el arcángel y otros textos más que ya analizaremos en una segunda parte porque Guido dijo en su video que esa era la primera parte entonces de seguro habrá una segunda parte el mismo lo dijo donde explicaremos ya lo que son los textos bíblicos ya analizamos el panorama histórico y lo que dicen los diccionarios y los eruditos entonces en la próxima entrega de este tema próximamente en cines de toda Colombia y del mundo estaremos viendo ya lo que son los textos bíblicos como tal entonces espero esto ha sido todo de mi parte espero de que Guido de pronto me disculpe si he sido de pronto ofensivo en algún punto que me disculpe si de pronto he hecho algo incorrecto y realmente en un próximo video pues espero de que nos centremos más en los argumentos y no en la persona o en la religión entonces de esta manera me despido y espero de que les haya gustado este tema que me disculpe me disculpe Gracias.